Máscota al Parque, qué pesar, ya jueves, esta semana no rinde, corre, espero que ustedes hayan disfrutado lunes, martes y miércoles con este programa, Mascotas al Parque, todos los días de 10 y media a 11 de la mañana, aquí tendremos diferentes temas que yo sé que ustedes en casa pueden disfrutar, porque además tenemos diferentes expertos con diferentes temas también, que yo sé que son de interés allá en la casita, y hoy precisamente el tema también es como el de ayer, que era oftalmología en las mascotas, hoy también es algo como interesante, que es acupuntura en las mascotas, acupuntura veterinaria, la gente puede decir, qué es acupuntura, qué es esto, de qué se trata, es parecido a los humanos, no es parecido, bueno aquí les vamos a contar todo, bienvenidos, espero que se queden con nosotros estos 24 minutos de programa, y hoy estamos con Carlos Marín, que es médico veterinario integrativo, Dios mío, qué es esto de médico veterinario integrativo, la medicina integrativa se refiere a eso, integrar la medicina convencional con las terapias alternativas, dentro de las terapias alternativas hablamos de acupuntura, terapia neural, homeopatía, naturismo, exacto, bueno, pero entonces Carlos, como nuestro tema de hoy es acupuntura, contémosle a los televidentes qué es esto, qué es esto de acupuntura, bueno la acupuntura es una rama de la medicina tradicional china, la medicina tradicional china como su nombre lo indica, es una medicina que nació en el oriente, básicamente en china, ello es una medicina de 4000 años, donde se estudia no sólo la acupuntura, la acupuntura es una rama de varias cosas que tienen, ejemplo, existe el masaje, masaje de medicina china, existe la fitoterapia, que es curar con plantas o con preparados, y la acupuntura es una de esas líneas, incluso el taichín, el chikún, es parte de la medicina china. Carlos, nosotros, esto es nuevo para nosotros, en nuestros animales de compañía, o no es tan nuevo y de pronto nosotros no lo conocíamos? No, en nuestro medio es relativamente nuevo, es la verdad, porque a nivel mundial sí hay grandes escuelas y entidades que trabajan con la acupuntura en animales, pero en nuestro medio, y precisamente en nuestra ciudad es un proceso o es una tendencia relativamente nueva. Entonces, qué rico tenerte aquí Carlos, porque contémosle a la gente cómo funciona esto de acupuntura. Bueno, la acupuntura, como les decía anteriormente, se basa en un diagnóstico de la medicina china. Sí. El diagnóstico de la medicina china es muy sencillo en el sentido de que no se utilizan herramientas diagnósticas tecnológicas, porque como les decía antes tiene cuatro mil años y en el tiempo no había nada de eso. No había nada, sí. Entonces, hacemos un diagnóstico basado en el pulso, la lengua y algunos puntos del organismo que pueden estar activos o más bien tonificados o sedados. Ajá. Y con base en eso entonces ya miramos dónde o qué tipo de herramienta de la medicina china utilizamos, o en particular la acupuntura como tal. Bueno. ¿Quiénes están o quiénes pueden utilizar esta acupuntura? No, cualquiera, pues a nivel de nosotros pues básicamente utilizamos en perros y gatos, pero a nivel mundial se utilizan animales de zoológico, en tortugas, en China lo hacen en peces, hacen acupuntura en peces, en lagartos, entonces realmente cualquier animal, incluyendo el animal humano se trata con acupuntura. Claro, también, claro, que ahorita lo decíamos, que si es diferente, que si es igual, si se parece. No, tal cual. Lo mismo. Bueno, ¿y qué tipo de enfermedades podemos curar haciendo acupuntura, utilizando pues este tipo de medicina alternativa? Con la acupuntura se pueden tratar casi todas las enfermedades, porque la teoría de la medicina o de la acupuntura es que hay un desequilibrio, la enfermedad es un desequilibrio, y lo que se busca por medio de la técnica de apunturar con agujas es volver a retomar ese equilibrio. Sí. Por eso existe el signo del yin y el yang. Y el yang, ajá. Exacto, entonces la medicina china o la acupuntura se basa en restablecer ese equilibrio nuevamente. ¿Cómo me doy cuenta o cómo quiero utilizar este servicio? Tengo un gato, tengo un perro, está enfermo, entonces yo llamo al doctor Carlos. ¿Cuál es ese primer diagnóstico o cuáles son las preguntas que ustedes les hacen a los propietarios para saber definitivamente si lo podemos ayudar? No, como en la presentación que hiciste, lo que yo hago, como es una medicina integrativa, se enfoca en la medicina convencional. Sí. O sea, se hace un diagnóstico convencional, con exámenes de sangre. Con una auscultación, un examen clínico normal, y ya se hace un examen energético, o un examen donde, lo que te explicaba ahorita, donde podamos evidenciar si hay un desbalance. El contacto es, me llaman, hay médicos, algunos médicos veterinarios en la ciudad, incluso en las clínicas, los mismos colegas nos remiten pacientes que saben que desde la acupuntura se puede abordar. Pero no hay ninguna excepción, o sea, cualquier paciente, si tenga un tratamiento de medicina convencional, se puede apoyar en la acupuntura para terapia. ¿Cuáles son las enfermedades como más comunes que ustedes han encontrado en perros y gatos y que les han podido ayudar? Bueno, lo que más tratamos realmente con acupuntura es el dolor. Sí. El dolor, la acupuntura, incluso en los humanos, es lo que la gente más busca porque es una técnica muy buena y ayuda a disminuir mucho el uso de medicamentos, de antiinflamatorios y este tipo. Entonces, la principal patología es el dolor. Pero tratamos problemas emocionales, tratamos problemas de piel, tratamos incluso problemas ya de órganos degenerados, cardiopatías, procesos hepáticos, se pueden tratar muchas, muchas patologías. ¿Cómo puede identificar uno los problemas emocionales en un animal? Desde la acupuntura, vuelvo al principio de lo que te expliqué ahorita. Se habla de un equilibrio. Entonces, ese equilibrio puede llevar a un problema emocional por dos vías. O porque el órgano como tal en su función, ejemplo, el hígado está perdiendo su capacidad energética, me puede llevar a un problema comportamental. Sí. Que desde la medicina china, en ese ejemplo particular, es la rabia, la ira. O al contrario, si tengo un animal que ha generado rabia por los eventos que lo rodean, me lleva una deficiencia del órgano, el hígado como tal. Entonces, lo identificamos desde lo etológico, desde lo comportamental y desde el diagnóstico chin. Y ya se hace un trabajo complementario. Claro, claro. Obviamente, es ahí donde entra el tema de la integración. Hay que tragar la parte etológica. Sí. Y hay que, se puede tragar por medio de acupuntura puntos que me ayudan a mejorar esa emoción. Expliquemos un poquito, Carlos, a la gente qué se utiliza en la acupuntura. Porque la gente puede decir, bueno, ya sé qué es acupuntura, pero no sé qué le van a hacer a mi mascota. No, la acupuntura es insertar agujas. Sí. Hay unas agujas especiales que son las agujas de acupuntura. Sí. Simplemente se determinan unos puntos específicos que van por unos canales que se llaman meridianos de acupuntura. Pero lo que utilizamos es agujas, pero también se puede utilizar láser, masaje, se masajea el punto. Sí. Incluso se pueden aplicar medicamentos en los puntos de acupuntura. ¿Y cómo se decide usar cuál? Eso es criterio del médico. Ya el médico acupuntor, el médico integrativo, el médico alternativo decide, para este paciente voy a trabajar mejor acupuntura. En mi caso, hay animales que no les gusta que los chucen. Que los chucen. Entonces trabajamos, por ejemplo, el láser o el masaje. Perfecto. Realmente, en mi caso, es más a lo que el animal vibre o el animal sienta, como que es la tipo de terapia que necesita. Carlos, ya volvemos contigo porque vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. Diana se levantó un día para ir a trabajar. Lo que no sabía al abrir la puerta de su casa era con la sorpresa que se iba a encontrar. Sofía, una perra mona de tamaño mediano, estaba amarrada a su puerta. Diana, confundida, miró a su alrededor, pero no encontró a nadie responsable. La entró a su casa, le dio algo de comer y de beber. E inmediatamente supo que se quedaría con ella. Sofía fue llevada inmediatamente al veterinario y las noticias no fueron buenas. Me contaron que estaba en condiciones muy críticas porque tenía un embarazo, tenía solo seis meses y un parvovirus, que es una enfermedad digestiva. Allá nos tocó dejarla dos semanas. Diana, comprometida, asumió todos los gastos. Y luego de dos semanas, Sofía vuelve a casa insegura, intranquila y con problemas digestivos. Pero no todo estaba perdido. Personas cercanas les dieron algunas alternativas para tratar estos problemas que tuvieron solución. En un momento dado alguien nos habló de que hacían acupuntura y estas terapias alternativas en animalitos. Y decidimos contactar al doctor Carlos. Él nos ha ayudado ya hace un año con Sofía. Ya ahorita es una perra que nos ha cambiado mucho la vida porque la podemos sacar al parque, disfruta, la puede bajar solita en la casa. La parte esta de la digestiva también le mejoró mucho porque él nos enseñó tipos de alimentos, terapias complementarias como aromaterapias, terapias de relajación con ella y el comportamiento. Trasladar a Sofía a la veterinaria no era una opción. Por eso la visita del doctor a la casa hacía que Sofía se sintiera más tranquila y dispuesta a su tratamiento. Entonces ya el doctor viene aquí y aquí se empiezan estas terapias como sobre todo para el manejo de la ansiedad. Aunque el cambio ha sido positivo y bonito, ha sido un proceso duro y de paciencia. Diana expresa que el trabajo y la responsabilidad es de toda la familia. Son terapias que no van a ocasionar daño en otros órganos como son algunas medicinas tradicionales. Diana además piensa que este tipo de terapias pueden ayudar no solo a animales jóvenes como Sofía, sino también a todos aquellos que son adultos y no pueden moverse, mejorando notablemente sus dolores en estos últimos días de vida. Recuerden que el tema de hoy es acupuntura veterinaria en las mascotas. Entonces, ¿vieron la historia de Sofía? Yo que conocí a Sofía fui a hacerle la nota. Puedo dar fe, primero, de su comportamiento, de su mejoría en la salud. Y segundo, que no le duele. Ella era tranquila, así como ustedes vieron, tranquila. Se recostaba, el camarógrafo se acercaba y ella le movía la cola mientras le hacíamos el tratamiento. Entonces, es algo realmente que nos puede servir, pero antes de ello voy a presentar aquí un invitado que tengo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Daniel qué? Daniel Toro. Muy bien, Daniel Toro. Presentemos a estas dos bellezas. Bueno, tengo por aquí a Lola y a Moca. Muy bien. Daniel, contanos hoy por qué viniste aquí al Canal Parque. Bueno, más que todo venimos desde Belén, venimos caminando, entonces para ejercitar los perritos, para ejercitarnos nosotros, compartir aquí un rato. Ellos disfrutan. Nos gusta, nos gusta mucho venir. Qué juicio. ¿Cuánto se demora uno desde Belén hasta aquí? Acuérdense que la sede de nosotros, el Canal Telemedellín. Gabriel García Márquez queda detrás de Ciudades del Río, cerquita a las estaciones Poblado e Industriales. Exacto. Entonces, ¿cuánto se demora uno más o menos? Más o menos una horita. ¿Una hora? Una hora caminando, pero el clima está tranquilo, no hay mucho sol y bueno, nos bajamos. Daniel, ¿primera vez que nos visitan o ya nos han visitado? Bueno, este año es la primera vez que venimos, el año pasado sí habíamos venido dos veces y nos enteramos de que es cada ocho días, entonces obviamente para hacer la invitación a muchas otras personas que tengan sus perros para que nos acompañen. ¿Y por qué les parece rico venir, compartir y que además sea cada ocho días? Porque es que ya lo tenemos cada ocho días estos servicios. Exacto. Y que son gratuitos. Muy importante, bueno, les limpian las orejas, ellos disfrutan, hay detallitos para ellos, socializan con otros perros y bueno, uno conoce también gente agradable, chévere, tomarse un jugo también es rico, venimos acá. ¿Y estos ya han jugado toda la mañana con otros perros? ¿Qué han hecho? Sí, han brincado, han jugado, se iban a tirar ahorita allí al río que hay y bueno, no sé, mientras estén aquí estamos con ellos felices. ¿Y qué les hiciste hoy? No, hoy les limpiaron las orejas por ahora, sí. Y les dieron unos pañitos húmedos. Perfecto. Y bueno, vamos a ver qué más sale. Pañitos húmedos, importante para después de esta super caminada de una hora. Excelente, sí. Además que es que Daniel no vino solo, vino con un amigo y les voy a decir que el amigo lo dejó solo cuando les dijimos que la entrevista. Y me dijo, ah, no, no, entonces sale usted con los dos perros. Entonces es más valiente, Daniel. Los dejó solamente con Lola, que es la perra del compañero, y bueno, y Moca, que es mi compañera. Y por eso Lola, no sé si no mirar así al frente, porque claro, al frente está su dueño. Su dueño, su papá. Daniel, te invitamos para que estés siempre aquí todos los sábados de 9 a 1 para que traigas tus mascotas, tu amigo, tu familia, la novia, la que quieras, pero que vengan a disfrutar aquí al parque. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros continuamos hablando de acupuntura aquí con el doctor Carlos, porque ustedes ya vieron la nota también. Y además Sofi es paciente, ya iba a decir cliente, pero es paciente del doctor Carlos. Entonces ella es muy juiciosa. Hablemos un poquito de este proceso de Sofi. Pues es un paciente que al ser abandonado generó muchas patologías emocionales propias de ese abandono. En lo que trabajamos hablamos mucho de eso, la emoción te lleva a la enfermedad. Así es. No como lo vemos de la medicina convencional, le dio una diarrea porque tiene parásitos. No, la diarrea puede ser por miedo. Entonces con Sofi empezamos a trabajar desde las medicinas alternativas, principalmente con acupuntura, esos problemas emocionales y tratándole cada uno de sus problemas físicos. ¿Cómo ha sido ese cambio de Sofi? Porque nosotros en la nota vimos que es completamente otra perra. Hasta su dueña le dice. Su dueña dice, o sea, Sofi, esto me cambió la vida. Sí, sí, Sofi, como decía anteriormente, por el tema del abandono generó muchos traumas. Así es. Era un perro miedoso, no le gustaba salir a la calle. Entonces, al ir trabajando lo que te explicaba al principio, al equilibrar esas energías, el animal fue compensándose y mejorando mucho. No es solo la acupuntura. Sofi es una perra que es amada por sus dueños, camina, socializa, tiene una buena alimentación. Ajá. Porque eso es un punto importante. No es solo, yo hago acupuntura y ya está. Y ya, listo. No, necesita todo ese otro complemento. Así es. Carlos, vamos a ir a unos mensajes institucionales chiquiticos y volvemos para seguir en el tema. Porque sé que a muchos televidentes les interesa y quieren saber un poco más. Estás viendo Mascotas al Parque. Milú, una perra cachorra, fue abandonada por la poca paciencia de sus antiguos propietarios. Sin embargo, Margarita le abrió sus brazos y su casa para siempre. Milú es una perra, es un pastor shetlan. Viene, es como un lazi pero miniatura. Entonces, por este tipo de razas, hay veces presentan dificultades genéticas. Entre una de ellas es una especie de displasia, como una artritis en las personas. Para Milú, al principio, la alternativa fueron unas pastillas, las cuales solo servían cuando se las tomaba. Al terminarlas, el dolor se manifestaba nuevamente y su calidad de vida notablemente no era la mejor. Por esa razón, Margarita decide. Con ella empezamos una terapia alternativa muy específica que se llama una terapia neural, que es como bloquear esa parte de dolor y que, o sea, resetear toda esa parte y que el animal ya pueda estar sin dolor. Y se le suministran unos medicamentos homeopáticos que no tienen ninguna contraindicación y que se los pueda dar por el resto de su vida y que ya no tiene dolor. Margarita tiene el tiempo para estar pendiente de Milú y observarla con detalle para saber cada cuánto, según su estado, debe hacerle la terapia. La terapia se hace una sesión, o sea, si esa semana tuvo mucha actividad, se hace cada 15 días. O si venimos muy bien, la hacemos cada mes. Se infiltra exactamente la parte del dolor en ella, que es un codito, se infiltra esa parte del dolor. Si está muy de dolor y empezamos desde el hombro y ya son sesiones de 15, 20 minutos y bloqueamos toda esa parte del dolor. El cambio ha sido notorio. Corre y se le ve feliz, sin dolor y sin afectar ningún otro tipo de órgano con medicamentos fuertes. Y anexo a esto, pues a ella le gusta mucho porque ella sabe que van a venir y le van a quitar el dolor. Y hacen un trabajo con ella de hacerle unos masajes. Entonces, hay unos masajes que se llama una moxa, que es calentar como una especie de cigarrillo. Y se hace un masaje con un rodillo, entonces le despliega todo, pues le relaja toda esa parte de los músculos, sobre todo cuando está afectadita, ha utilizado mucho esa mano. Entonces, son dos cosas muy buenas porque le quita el dolor, es algo agradable para ella. Y yo sé que ella me va a durar mucho tiempo porque ya no va a tener esa molestia. Y regresamos después de estos mensajes institucionales aquí, al programa Mascotas al Parque. Porque recuerden, hay programa de televisión todos los días de 10 y media de la mañana a 11. Y también está el programa de venir al parque los sábados de 9 a 1, para que vengan con sus familiares, sus amigos, sus novias, lo que quieran. Pero siempre con sus animales de compañía para que disfruten de los servicios gratuitos. Ah, Carlos, yo estoy aquí con Carlos Marín, que es médico veterinario integrativo, porque el tema de hoy es acupuntura veterinaria. Qué rico este plan del parque, ¿cierto? Sí, es muy agradable. Es impresionante. Pero bueno, continuemos con nuestro tema, porque también veíamos a Milú, que también es paciente aquí del doctor, muy juiciosa, disfrutando de esto. Pero hablemos un punto. Antes de ir al primer corte, quedamos así como en punta. ¿De cuáles son aquellos puntos que le podemos poner como los alfilercitos a los animales? Bueno, hablar de puntos es un poco complicado porque son más de 300 puntos. Ay, no. Hablemos más fácil de meridianos. En la medicina china hay 12 meridianos. Sí. Entonces, tenemos meridiano de pulmón, intestino delgado, vaso, estómago. Y estos meridianos son los canales que recorren el organismo. Ok. Entonces, es más fácil, digámoslo, hacer una, desde la medicina china y uno como médico, determinar qué meridiano está afectado y ahí se escogen los puntos que se van a trabajar. Sofi, por ejemplo, veíamos que era una en la pata, otra acá en la cabecita y en el lobo. Sí. Lo que pasa es que hay puntos que te ayudan a tratar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, hay puntos que te ayudan a manejar la parte emocional, pero también te pueden ayudar para un dolor en la zona local. Sí, que es el caso de Milú, que tiene la pata. Eso, tiene la cadera. Y la cadera. Es pata y cadera. Sí, pata y cadera. Entonces, no quiere decir que el punto que yo le pongo a Sofi es el mismo para Milú. Para Milú. Porque es un desequilibrio diferente, aunque puedan tener los mismos síntomas en un caso dado. ¿Todas las mascotas se pueden tratar con la acupuntura? Sí, todas. Todas las mascotas, como te decía ahorita, se pueden manejar hasta animales de zoológico. Se hacen elefantes. Eso, la acupuntura es para todos. ¿Y puede tener algún efecto secundario? No, nada. No hay ningún efecto porque lo que movemos a nivel de la acupuntura es el ki, la energía. Entonces, no estamos aplicando nada normal al animal. Ahorita te comentaba que se pueden poner medicamentos en los puntos de acupuntura, pero hablamos de medicamentos naturales, homeopáticos. No es que yo cae un antibiótico y lo ponga en un punto, no. Entonces, no hay contraindicaciones realmente. Perfecto. Efecto adverso ninguno. Carlos, vamos a ver un video de Freddy Romero que nos compartió por qué la mascota para él es especial. Y tenemos otros televidentes que queremos invitar, Carlos. Usted también le dice a la gente que conozca que nos escriba a mascotasalparque.tv. Vamos a ver el video. Hola a todos los amigos de Mascotas al Parque de Telemedellín. Hoy estoy acá con mis mascotas, Bumbu, Bumburi y Vivaldi. Estas mascotas son muy importantes para mí. Han sido mi compañía desde hace más de cinco años. Además, han sido muy buenos hermanos de adopción. Y nada, han sido unos gatos que uno nota el agradecimiento de parte de ellos cuando están cerca de uno y lo están acariciando igual que ellos. Muchas gracias, amigos y amigas de este programa, de este espacio. Y nada, espero sigan disfrutando del programa. Freddy, gracias por compartirnos tu experiencia y esperamos que todos se animes y nos manden más videos y experiencias así como la de Freddy. Bueno, Carlos, vamos terminando este programa, que pesar, pero con la acupuntura se puede hacer tratamientos preventivos. Sí, claro. Como te explicaba, lo que trabajamos es a nivel de la energía del ki. Incluso en los humanos hay un punto que es el punto Viagra, entonces se puede trabajar. ¿Dónde está? Yo después se lo muestro. Que no estemos viendo aquí a los televidentes. Bueno, y recomendación, porque también en la nota de Sofi veíamos un péndulo. ¿Para qué sirve este péndulo? El péndulo nos ayuda a medir lo que se denomina chakras o puntos o centros de energía. Entonces, lo que evaluamos ahí es energéticamente cómo está el animal a nivel de esos puntos energéticos. ¿Pero cómo lo muestra el péndulo? ¿Se queda quieto? ¿Se mueve mucho? Sí, el péndulo, uno programa el péndulo. Sí. Entonces, para mí, el que se mueva mucho no necesariamente quiere ser que tenga mucha energía. Ok. Puede ser que esté muy alterado. Sí. Un punto que se pare no necesariamente es un punto que no tiene nada de energía, sino que simplemente necesita tonificar. Perfecto. Entonces, depende del manejo médico. Carlos. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí en Acupuntura Veterinaria, un tema que de verdad es relativamente nuevo. Y empezamos el programa diciendo esto, que no sabíamos si era nuevo o ya llevaba varios tiempos, pero definitivamente sí es algo nuevo en los animales. De pronto, en las personas sí lo conocíamos más y habíamos escuchado un poco más sobre esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos 24 minutos. Recuerden, todos los sábados los esperamos aquí en el Parque de Tele Medellín, de 9 a 1, y también en el programa Bien Conectados, de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.